Las autoridades del gobierno local se han reunido en el recinto ferial para revisar cómo iba el proceso de montaje. La mayoría de las casetas ya están montadas. Los operarios trabajan para que puedan estar listas cuanto antes y los caseteros puedan comenzar a decorarlas. Creemos que de aquí a mañana pueden estar entregadas esas casetas, lo cual sería un acierto, puesto que los caseteros nos comentan que nunca la han tenido antes de una semana del inicio de la feria y yo creo que vamos a buen ritmo por eso. Hay un esfuerzo conjunto aquí, de un equipo conjunto, de un equipo de trabajo, que ha estado aquí trabajando mañana y tarde y fines de semana para poder tener el resultado que estamos viendo hoy. Quiero, por tanto, felicitar y darle la enhorabuena a esos servicios operativos de la ciudad y a la empresa Imosa, que es la que se ha encargado, la que ha sido la adjudicataria de esa contratación mayor y ha montado ese mapa que veis de casetas, con el cuidado que también estáis viendo de limpieza de cada una de esas lonas y el montaje como resultado final, que junto a la Consejería de Festejo configuran ese mapa y esa adjudicación de las casetas que forman parte de nuestra feria. Es un trabajo y un esfuerzo enorme el que hacemos desde muchas áreas, darle las gracias al consejero de Medio Ambiente, que es el principal competente también en ese montaje de casetas y que colabora junto a nuestra consejería para este resultado que vemos. Simplemente desear que todo salga bien, que todo acabe el montaje bien, que no haya ningún problema en el desarrollo de nuestras fiestas patronales, que después de dos años yo creo que la gente tiene muchas ganas, todos tienen muchas ganas de recuperar esta fiesta y disfrutarla como no puede ser de otra manera. Posteriormente, Fernández Treviño y De Castro han paseado por el recinto ferial junto al consejero de Medio Ambiente Hassan Mojatar y la viceconsejera de Nia Verde, Yonaida Selam.